Y la tercera, su propio perfil, señor Feijó, porque al fin y al cabo, por mucho voto de confianza que se le quisiera conceder a usted, no se podía esperar otra cosa siendo como es un pata negra de este PP, del PP más rancio de su historia, que ya es decir, forma parte usted del PP de Galicia, esa gran familia retratada en Fariña. ¿Intentó usted esconder...? Silencio, por favor, señores diputados y señoras diputadas, guarden silencio. Señores diputados, guarden silencio. La gente que nos está escuchando se merece que estemos a la altura de las circunstancias. Guarden silencio. El señor Puente está en el uso de la palabra y como ha habido muchas... Señores diputados, por favor, guarden silencio. El señor Puente está en el uso de la palabra y vaya terminando, señor Puente. Silencio. ¿Intentó usted esconder su estrecha amistad con un narcotraficante cultivada... Cultivada durante ocho años, que se sepa, en los que usted ostentaba responsabilidades públicas al mismo tiempo? Después, cuando esa amistad quedó al descubierto, trató de hacer creer a toda España que usted no sabía en 1995 lo que se sabía en toda Galicia y buena parte de España desde 1990. La verdad, sorprende pensar que a alguien se le ocurrió que era buena idea promoverle a usted a candidato a la presidencia del Gobierno de España con semejante baldón en su expediente. Pero ese vínculo no es lo único que ha querido ocultar usted. También ha querido usted ocultar sus ingresos y su patrimonio, de cuyo gran crecimiento seguimos esperando explicación.